Señoras, señores, bienvenidos a este tiempo para la información y el análisis. Vamos a analizar en los próximos minutos el pleno del mes de febrero, un pleno que tenía lugar el pasado jueves 29 de febrero y donde se debatieron algunos asuntos importantes para la ciudadanía palmeña como el apoyo al sector agrario, aunque ya sabemos que con matices por parte de cada uno de los grupos políticos. Vamos a analizar ese pleno con Ana Belén Corredera, portavoz del Partido Socialista Obrero Español. Ana Belén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy, en vez de al portavoz habitual, que es Alejandro, le tenemos a usted. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. En primer lugar, disculpad la ausencia de mi compañero Alejandro Marco, que es el portavoz del grupo, pero por motivos laborales no podía estar y aquí está. Bueno, vamos a hacer ese análisis de la sesión plenaria de este mes de febrero. ¿Cómo valora el Partido Socialista este último pleno? Bueno, antes de nada, quisiera aprovechar para darte la enhorabuena por tu trabajo en el reciente Día de Andalucía en la gala, que me costó que estuvo estupendamente, así que enhorabuena por tu parte. Pues, bueno, la valoración general de este pleno viene siendo la misma que habitualmente. Es un reflejo más del desorden, la falta de capacidad de gestión, aunque ellos quieran insistir en lo contrario, el autoritarismo y este uso de la mayoría absoluta para su propio beneficio, porque no es para el beneficio del pueblo. Y tristemente no podemos decir mucho más que lo que ya viene siendo habitual, que nos preocupa, que en cada uno de los plenos que vamos viendo, pues la falta de capacidad de gestión, la falta de consenso y la falta de comunicación, y sobre todo del interés por el beneficio del pueblo, pues cada vez más evidente. Vimos en este pleno dos modificaciones de crédito que se traían a debate, modificaciones de crédito muy criticadas por su partido. Sí, no por la modificación del crédito, así, sino como viene siendo habitual, por la forma que tiene de trabajo o de no trabajo de este equipo de gobierno. Como bien dice, la mayoría de los puntos del pleno eran puntos administrativos, de trabajo doméstico, como quien dice, del propio ayuntamiento, pero sí destacaba el punto de la modificación de crédito, que bueno, como bien saben, se traía una modificación de crédito de los remanentes de inversión, donde se añadían 300.000 euros aproximadamente al nuevo presupuesto. Nosotros votamos abstención a este punto porque nunca tenemos vocación de equipo de gobierno y no nos vamos a poner en contra de cualquier tipo de iniciativa que pueda llegar de una forma u otra a nuestros vecinos. Pero sí que es cierto que fue un reflejo de la falta de proyectos que hay en este equipo de gobierno del Partido Popular y de la alcaldesa. Recordamos en su momento que cuando ellos estaban en oposición criticaban enormemente la falta de consenso y siempre tumbaban cualquier iniciativa de remanentes de incorporación de nuevos proyectos al presupuesto porque no se les consultaba, porque no era lo que ellos tenían pensado. Y nos encontramos que llegamos a este pleno prácticamente igual. Nosotros nos encontramos con una serie de propuestas y de bajas en otras partidas presupuestarias que en ningún momento se nos han consultado, consensuado, cuando ya de hecho, cuando nosotros hicimos la propuesta a los presupuestos ya para este año llevábamos muchos de esos proyectos, entre otros algunos de los que ellos llevan. Nos llamó muchísimo la atención, por poner un ejemplo que la gente pueda verlo claro, que se volvían a añadir proyectos que ya estaban añadidos en el presupuesto anterior. En el pasado periodo de 2023, en los remanentes aprobados por el Pleno, con el voto en contra del Partido Popular, como siempre, se aprobó, entre otros, el proyecto de la rehabilitación de la pista deportiva de Rafael Alberti, por ejemplo. Eso fue uno de los primeros proyectos que ellos quitaron y tumbaron cuando se incorporaron a este gobierno porque no era una de sus prioridades invertir en ese barrio. Durante plenos sucesivos hemos ido preguntando porque los vecinos seguían quejándose y seguían estando preocupados por el estado de esa pista y bueno, se retiró. Bueno, sí, vale, ya lo iremos haciendo, según vayamos pudiendo y ahora nos encontramos que en estas nuevas modificaciones de crédito lo han incorporado ellos. Entonces, claro, nos hace dudar cuál es el motivo de esto, el interés de verdad de ayudar a los vecinos y mejorar su vida o el simple hecho de, bueno, ahora que es mío sí, ahora tuyo no, en fin, lo de siempre. Y entre otras muchas cosas, pues, volvemos a lo mismo, eliminaron una partida de unos 50.000 euros que estaban destinadas previamente a temas de empleo y, bueno, pues, el empleo tampoco es una prioridad porque además, bueno, ahora ya lo comentaré más adelante. Y viene siendo un reflejo más, bueno, porque a 28 días de la aprobación del presupuesto, que creo que no llegan ni a 28 porque las partidas se graban en los primeros días de febrero, ya tenemos una modificación de crédito y ante la sorpresa del resto de grupos, oiga, usted, ¿ya van a cambiar el presupuesto que votaron y que presentaron a los vecinos de Palma? Nos dijeron que sí, que de hecho iban a seguir haciéndolo y cada vez que hiciera falta iban a cambiar. Entonces, nuestra preocupación, porque no tienen una previsión de gastos y un proyecto concreto de lo que quieren hacer con Palma en el Río y, además, nuestra preocupación porque, bueno, ¿qué votamos el día 28 de diciembre? ¿Qué fue lo que se votó? ¿Qué fue lo que se presentó a los vecinos? Bueno, cuando además de hecho, cada vez con menos pudor, te vienen diciendo que lo cambiaran las veces que haga falta. Entonces, claro, pues nos presentamos que los vecinos no van a saber en qué se van a gastar su presupuesto, porque al fin y al cabo es de todo y no vamos a saber ni en los tiempos ni en el cómo, y por supuesto no nos van a preguntar. Bueno, esa modificación de crédito que, como digo, en este pleno fue punto de debate por todos los grupos políticos y que cada uno, bueno, pues ofreció su particular visión. Después, quizás, como bien decía, mucho punto administrativo y llegamos a las mociones. Hablaba usted de empleo, presentó el Partido Socialista una moción en favor del empleo. No sé si quiere exponernos un poquito más la moción. Una moción que no salió adelante, a pesar de que ustedes votaron a favor y Izquierda Unida también les apoyó, pero el PP tumbó. El motivo de llevar a una moción de empleo es porque estamos viendo que en los meses que lleva el Partido Popular en Palma del Río, un pilar fundamental del progreso que ha tenido Palma siempre, que han sido los buenos datos en cuanto al entorno al empleo y todas las iniciativas que se han hecho durante todos estos años y que han funcionado, pues se están perdiendo. El pasado mes de agosto, el Ayuntamiento dejó de presentarse a las convocatorias de los talleres de escuela y formación, las antiguas talleres de empleo. Palma del Río ha sido siempre un referente con las escuelas taller, porque además es un programa que no solo da formación a las personas que entran en ese programa, sino que además se contratan y durante un periodo de 12 meses, 6-12 meses, dependiendo del programa, están cobrando un sueldo, que en este caso es el sueldo mínimamente profesional, que como recordamos ha subido un 54% desde que está el PSOE en el Gobierno de España. Eso siempre se ha hecho, es conocido por todos, las diferentes escuelas taller que nos han ayudado a recuperar desde el patrimonio histórico, que han sido un recuperador de la juventud para que se arraigue en nuestro pueblo y que siempre se ha hecho. De hecho, incluso después de la pandemia, se trabajó enormemente desde la Delegación de Desarrollo para recuperar esos talleres de empleo que ahora mismo se siguen impartiendo, los que se están impartiendo ahora son de la anterior corporación. Nosotros conocíamos que en esta ocasión era complicado ponerlos en marcha inmediatamente, puesto que siguen todavía funcionando los del equipo anterior, pero le pedimos enormemente que no se dejara de trabajar de una a otra, y ellos ya teniendo un conocimiento, y en este caso el responsable de la Delegación actualmente de Desarrollo, trabajaba estrictamente con nosotros y sabe perfectamente cómo se trabajaba anteriormente, ha dejado de acudir a las convocatorias y además no está previendo el poderse presentar a las siguientes. La Junta de Andalucía, que ayer nos criticaba el concejal, que bueno, lo malo es que la Junta de Andalucía, no, la Junta de Andalucía en este caso, la mala gestión ha venido por parte del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía en estos programas ha duplicado prácticamente el presupuesto para estos programas, la provincia de Córdoba va a recibir 11 millones y medio de euros para esos programas, la Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadalquivir, la nuestra, va a recibir tres programas. Cuando nosotros en la última edición, con el gobierno socialista anterior, conseguimos sin ningún tipo de apoyo dos programas de... con un montante de 420.000 euros que venían financiados al 100% del dinero, no había que aportar, en este año ni siquiera se han presentado. Y cuando le preguntábamos, el concejal se iba, bueno, porque hay muchas cosas, edificios, proyectos que no tenían nada que ver con la delegación, y no se detenía a la importancia que hay de seguir poniendo en marcha ese tipo de proyectos, porque es que dan trabajo, y si tanto alardeaban ellos de la despoblación, la despoblación vamos a trabajar, es fundamental tener servicios públicos para poder mantener la población, que es la sanidad, que evidentemente no vamos a entrar en ese tema, ¿por qué no?, educación y por supuesto empleo, si no, no podemos quedarnos en nuestro pueblo, y eso no está pasando. Además de muchísimos datos más que les dimos de la mala gestión que se está haciendo en cuanto a los empresarios, que a gala también llevaban ellos, y a nuestro emprendimiento, sobre todo de los jóvenes. En los remanentes del pasado año se llevaban 120.000 euros para ayudas directas a los empresarios, que se perdieron porque no se fueron capaces de gestionar. Cuando en el periodo anterior, y lo puedo decir de primera mano, porque yo era la delegada de desarrollo en ese momento, no se sacaron en los mismos tiempos, y con la misma cantidad de dinero no se sacaron una ni dos, se sacaron seis líneas de ayuda. Este año, de hecho, nosotros volvimos a proponer que se pusieran en la mesa esos 120.000 euros para nuestros empresarios, y directamente nos dijeron que no. Es más, las ayudas que vienen en el ordinario, en el presupuesto ordinario, en este que van a ir modificando cada vez que ellos consideren, se ha vuelto a reducir. Es decir, que además de no unirse a las propias iniciativas de la Junta de Andalucía, con las que ahora mismo tienen ido directo, y que intentan complacer permanentemente, ni siquiera se presentan, ni siquiera están trabajando ya en homologación de nuevos espacios, en preparación de personal, en dotar de personal a la delegación de desarrollo para que se puedan hacer, porque los trabajadores son maravillosos, necesitan recursos, pues ni siquiera se está haciendo. Y nos vemos que dentro de pocos meses se tiene previsto otra nueva edición que podría contratar hasta 30 personas aquí en Palma, siguiendo la media anterior, porque si consiguieran más, muchísimo mejor, y ni siquiera sabían por dónde empezar. De hecho, no supieron darnos ningún dato. Y es una cosa que nos preocupa, porque si Palma del Río se ha caracterizado durante mucho tiempo es porque, a pesar de todas las dificultades, las tasas de desempleo se han mantenido siempre por debajo de la media. Y eso nos ha llevado a que luego seamos referentes en muchas otras cosas. Si la sanidad la tenemos como la tenemos, y no vamos a entrar, si ahora vamos perdiendo la educación y vamos a seguir perdiendo empleo, pues nos encontramos una situación que es preocupante. Y lo peor de todo es que, más allá de las propuestas que lo que se proponía en esa moción era no echarnos en cara nada, pónganse a trabajar ya en la homologación de nuevos espacios para la siguiente, inviertan en medios de recursos humanos para la delegación, pongan en marcha el centro de emprendimiento Seneca, que lleva casi un año, vamos, lo dejamos preparado el reglamento de funcionamiento para que se pusiera en marcha, y sigue vacío y sin perspectiva. Pues más allá del interés, lo que hablamos siempre, del interés de nuestros propios vecinos, fue el contra por la contra. Entonces, siempre lo que nos hace dudar nos preocupa, porque esto va a seguir yendo más en los próximos meses. Bueno, esperemos, veremos qué es lo que da de sí esa moción, por lo menos se ha puesto sobre la mesa esa preocupación por el empleo local por parte de su grupo, del Partido Socialista. Después, hablaba yo al inicio de esta entrevista, que el Pleno fue, ocupó mucho espacio el tema del sector agrario, agricultores, trabajadores del campo, industria agroalimentaria, básicamente el apoyo era unánime, todos los grupos y todos los concejales querían apoyar al sector en esas tractoradas y en este momento que está atravesando el sector, pero hubo matices que hizo que cada partido presentara una moción con unos puntos de acuerdo. ¿Cuál fue la suya y por qué se llegó a este punto? Bueno, evidentemente, cada grupo político expone la situación desde su visión y desde su ideología, pero fundamentalmente el hecho de que existieran tres mociones de tres grupos diferentes sobre la misma materia con los puntos principales que estábamos todos de acuerdo, el motivo en que nos hubiera un acuerdo fue por el equipo de gobierno. Desde el Partido Socialista, desde el grupo municipal del Partido Socialista aquí en Palma, se le propuso a la alcaldesa directamente, por parte de nuestro portavoz, la idea de presentar una declaración institucional que llevara a los puntos que pudiéramos consensuar entre todos los puntos básicos. Todos estamos completamente de acuerdo en que los agricultores se merecen lo que les corresponde, un trabajo digno y una remuneración digna con unas condiciones que les permitan realizar el trabajo tan fundamental que hacen, que es estratégico económicamente, pero que además es fundamental para nosotros y en particular en Palma del Río, que somos una comunidad eminentemente agrícola, si no se hizo fue por las motivaciones políticas del equipo de gobierno, del Partido Popular de Palma del Río. Desde nuestro grupo municipal se les propuso hacer una declaración institucional, se consensuó con Izquierda Unida, estábamos de acuerdo cada uno con nuestros matices porque somos distintos grupos y tenemos distintas ideologías, pero la respuesta fue el silencio. Pasan los días y los días y los días hasta que nos encontramos, bueno, silencio no, la señora alcaldesa le dijo a nuestro portavoz que quedaban muchos días y ya lo iríamos viendo. y eso no ocurrió acercándose el día del Pleno, viendo que no se tenía una respuesta ni una intención de llegar a reunirnos a través de juntas de portavoces para llegar a un acuerdo, tanto nuestro grupo registró esa declaración institucional para que quedara constancia, que nosotros sí queríamos llegar a un acuerdo, no queríamos hacer un uso político más allá de lo que fuera útil para los agricultores y la respuesta fue el reenvío, bueno, ellos nos hicieron llegar una propuesta de declaración institucional que no era tal, no estaba trabajado para Palma, era un copia y pega de las propuestas de las asociaciones agrícolas, que pueden ser reivindicaciones completamente lícitas, pero que estamos hablando de Palma, que volvemos a hablar, que la alcaldesa y su equipo de gobierno del Partido Popular tiene que estar en Palma. No se llegó a un acuerdo, se le propuso en ese caso de, bueno, pues, son tres mociones, somos en la misma materia, somos tres grupos, vamos a hacérselo más fácil a nuestros vecinos, hacemos un debate común, hacemos un debate para las tres y tampoco fue el caso y se nos denegó esa propuesta. Por lo tanto, cada uno tuvimos nuestros tiempos de defender nuestra moción, cuando la conclusión era la misma. Eso sí, el Partido Popular, por sistema, nosotros, Izquierda Unida y el PSOE, disculpa, nos pusimos de acuerdo a la hora de ir aprobando y el Partido Popular, a la del PSOE, pues, evidentemente, votó en contra. Una vez más, entendemos que la única motivación es el hacer política y aprovechar el rédicto político y no la ayuda concreta. De hecho, nuestro portavoz le preguntó directamente a la concejala, igual que en el caso de empleo, que, señor Trujillo, bájese a Palma y al empleo, pues, igual, directamente nuestro grupo le preguntó a través de nuestro portavoz a la alcaldesa, que, bueno, como teníamos tanto tiempo para debatir, señora alcaldesa, señora concejala de Agricultura, ¿qué está haciendo usted por Palma desde la Delegación de Agricultura? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué trabajo se está haciendo por la recuperación de, por ejemplo, la fábrica de zumosol, que es la agroindustria, necesita, los agricultores necesitan de esa agroindustria? Y es algo que venimos preguntando en sucesivos plenos, sin respuesta. ¿Qué se está haciendo? Y la alcaldesa se limitó. ¿Qué está haciendo el delegado de Agricultura, que también es de Palma? Por los agricultores de Palma, los de aquí, que estamos aquí para eso. Y la respuesta fue que ella no tenía medios, que no tenía recursos, pero que ella estaba allí para seguir reuniéndose. La única respuesta que nosotros recibimos siempre es que nos estamos reuniendo, estamos trabajando, pero no se ve nada. Y la excusa de que no tengan medios ni recursos económicos, pues una vez más la falta de capacidad y de gestión, porque los presupuestos están recién aprobados. Podría haberse dotado, si yo hubiera querido, de lo que hubiera necesitado. Cuando además, y yo eso también lo quiero recordar, esa delegación de Agricultura que siempre la han vendido con una cosa extraordinaria, es una función que siempre han hecho todos los alcaldes. Es decir, los alcaldes se responsabilizaban del área de Agricultura. Lo único que han hecho en este equipo de gobierno del Partido Popular es ponerle un nombre, porque luego después no se han preocupado de dotarla para poder hacer medidas más efectivas que los propios alcaldes ya venían haciendo anteriormente. Bueno, pues un debate interesante el del sector agrario que pudimos vivir en el pleno de este mes de febrero. Ya pasado el pleno, nos adentramos en ruegos y preguntas. Como siempre, ruegos y preguntas por parte del PSOE que quisiera destacar, portavoz. Bueno, nosotros nuestros ruegos y preguntas siempre vienen basados sobre todo por las quejas y las necesidades que vamos recogiendo de los vecinos que siguen acudiendo a nosotros y que nosotros como parte de la sociedad palmeña pues vamos viendo. Son sucesivos los ruegos y preguntas sobre el mal estado tanto de limpieza como del estado de las vías. Las calles y más calles que pleno tras pleno vamos pidiéndole socavones alcantarillas limpieza contenedores y que pleno tras pleno pues vamos viendo que siguen sin respuesta tardan muchísimo. Los vecinos se quejan mucho de eso de la falta de respuesta inmediata del cuidado de nuestras calles. solo hace falta darse un paseo que ya antes al principio de los primeros meses era un abandono de los barrios y ahora creo que prácticamente está todo el pueblo en la misma situación. Y después, bueno, pues destacamos nos preguntamos por el motivo de por qué no se había ayudado el día de Andalucía que hay distintas cosas a la hora de la organización del acto y de cuestiones que han venido también los vecinos a comentarnos por qué no se ayudó económicamente se colaboró con los barrios de Moino y Calonge como todos los años y la respuesta fue que no lo sabían que el equipo de gobierno anterior no les hizo saber que eso estaba allí y que no han encontrado la partida donde hacerlo. Una respuesta bastante vacía puesto que evidentemente las actividades de las distintas asociaciones en participación ciudadana el concejal debería saber que se sacan de capítulo 2 actividades de las asociaciones que no tienen mucho misterio son partidas vinculadas y que además en cualquier caso este es su presupuesto y las partidas que se cogen son de un presupuesto que han hecho ellos si no había dinero en ese cuento o ellos no sabían prácticamente porque no se han preocupado por ninguno de los barrios nos hicieron un recorrido sobre las cosas que se están haciendo en Calonges no en Moino pero aún así la falta de que esos barrios no pudieran celebrar además creo que es público que el Calonges en su caso ni siquiera lo llegó a celebrar porque no tenía recursos simplemente lo mismo falta de planificación falta de conocimiento de lo que se hace en el pueblo y falta de saber lo que suelen hacer es su presupuesto y este año es su año de su trabajo y lo primero que han hecho con este día además de algunas cuestiones con respecto al acto que también nos han parecido una falta de organización que es un reflejo al final de lo mismo yo vuelvo a repetir lo mismo de la falta de preocupación de lo que significa el día de Andalucía para los andaluces y para nuestro pueblo cualquier acto institucional tiene que ir bastante bien organizado que se cubra primero que se atienda a los vecinos primero eso es lo primero siempre y luego después que se le dé el reconocimiento de la forma adecuada a los galardonados dos días antes del pleno los galardonados no tenían el reflendo del pleno porque no se había celebrado ese pleno el propio acto había un cierto descontrol que era una falta de respeto para los propios galardonados y las asistentes ayer la alcaldesa intentaba darle la vuelta como no os preocupáis donde os sentáis la corporación merece el respeto que merece a la hora de organizar cualquier cosa que la corporación son los representantes de los vecinos no soy yo como concejal y ella como alcaldesa o cualquier otra persona se merece un orden y una organización que los asistentes no tengan que esperar donde colocan a los antiguos alcaldes porque no saben donde colocarlos que haya representantes privados de entidades privadas con preferencia con respecto a los representantes de nuestros vecinos pues eso no es más que preocupación no es ni tal a nosotros nos da igual vamos yo he ido antes y volveré y seguir yendo como una vecina normal como siempre pero nos preocupa porque es el reflejo de las prioridades de cada uno bueno pues son algunos de los ruegos y preguntas que pudimos observar en ese pleno del mes de febrero hemos valorado hemos hecho un análisis de ese pleno de esta sesión plenaria del mes de febrero el de marzo más pronto de lo habitual la adelantamos una semanita por el tema de la semana santa así que nos volveremos a ver no sé ya si con usted o con Alejandro pero en definitiva volveremos a invitar al PSOE a valorar el siguiente pleno muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a vosotros siempre nosotros continuamos como siempre con la programación habitual de esta casa de Canal Palma del Río sigan con nosotros con la programación de Canal Palma del Río